Bueno, nos ocupamos de uno de los temas del día y tiene que ver con un programa, Verónica, destinado a las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, la ley de góndolas, pequeñas y medianas empresas y también los consumidores, que vamos a tener otra variedad de ofertas precisamente en las góndolas. Bueno, estamos en vivo con este tema. Laura Maiocchi, buen día y bienvenida. ¿Cómo te va, Pablo? Verónica, cuando hablamos de las pymes tenemos que hablar casi del 78% o el 80% de la fuerza de producción de un país, por eso la importancia de este programa. A mis espadas les voy a mostrar esa fábrica histórica aquí en el partido de Quilmes. Estamos hablando de San Francisco Solano, estrictamente, que sigue siendo la zona sur y el partido de Quilmes. En minutos nada más, una conferencia de prensa, no solamente Paula Española, la secretaria de Comercio, también Mayra Mendoza y hombres y mujeres también del Ministerio de la Producción. La importancia de las pymes en las góndolas, la ley de góndolas, recordemos que el tema de la inflación y el tema de los precios y las canastas básicas de alimentos, no solamente para la familia tipo, sino también la canasta básica que tiene que ver con la indigencia. Es uno de los temas centrales que se va a tratar aquí en la zona sur del conurbano bonaerense. Minutos, nada más. Bien, Laura, volvemos, claro, minutos allí a Quilmes y este anuncio que por supuesto estaremos compartiendo en vivo con el trabajo de Laura Mayock.